Ella pidió otro trago, dime si voy o si le llegas tú La prendí porque la apago, sobresale entre la multitud Cuando suena la música se le nota que tiene sangre latina Disculpa la molestia pero me quiero pegar donde este espacio termina Me tienes enfermo y tú eres mi medicina Te le vamos a ver, no, que contigo es que la nota me maquina Tú no te imaginas, le saco la yoli, le escondo la niña fina Me saca el perro y yo le saco la canina Latina pero puma y se pone china Y hablando claro me tienes en viento como gavete suelto más sin amarrar Si no lo inserto mejor me convierto más cuando acelero no puedo frenar Te vas conmigo aunque me mire mal, prende el blunt que puede quemar En la porcha de camino a firme en vista el mar, mami me calienta como waterman Ella pidió otro trago, dime si voy o si le llegas tú La prendí porque la apago, sobresale entre la multitud Cuando suena la música se le nota que tiene sangre latina Disculpa la molestia pero me quiero pegar donde este espacio termina Me tienes enfermo y tú eres mi medicina Dale vamos a ver, no, que contigo es que la nota me maquina Me sacan los desastos y yo que soy un bellaco Te voy a dar el dato, esto es un talento innato Me la llevo y ni trato y se orí por el gato Otra fina que se la lleve el casco Siendo sensato, mejor cógeme por un rato Que estoy pa' ti pero a mi formato MVP porque siempre me destaco Le eche de cabra pa' que baje en el taco Y ya tú sabes, viste, los culos to' elite Si me tocan la loma obligo, saben que no gire Botando fuego all day como el aire clipper Ustedes son duros así pero bajando así pero Y lo de la tina Se le nota cuando va hasta el piso Esto no termina Hasta que prendan la luz y noten el aviso Y lo de la tina Se le nota cuando va hasta el piso Esto no termina Hasta que prendan la luz y noten el aviso Cuando suena la música se le nota que tiene sangre latina Disculpa la molestia pero me quiero pegar donde este espacio termina Ella pidió otro trago Dime si voy o si le llegas tú La prendí porque la apago Sobresale entre la multitud Cuando suena la música se le nota que tiene sangre latina Disculpa la molestia pero me quiero pegar donde este espacio termina Me tienes enfermo